Pero ahora Tom Másculo se va a meter con la gente de Murata. ¿Qué es Murata? ¿De qué se trata? Murata Sociedad Anónima tiene fecha de inicios de las actividades el 10 de septiembre de 1991 y comenzó en la provincia de Buenos Aires, pero luego se incorporó al ámbito de trabajos con objetivos en la ciudad de Buenos Aires. Esta columna la hice en conjunto a mi amigo personal y movilero de este programa, Luchito Ojos de Cielo Lucero. Tiene unos hojazos Lucho bárbaros, así que agradezco toda la data que me fue tirando. ¿Quién está a la cabeza del directorio de esta empresa? Se llama Roberto Ragleuski e integra el directorio de lo que es Murata Sociedad Anónima. Fue jefe del Departamento de Operaciones Federales de la Policía Federal y lo obligaron a retirarse en el 2004, escuchen por esto, por escándalos de corrupción. O sea, que adelante de esta empresa hay un ex policía retirado. Las tareas que hace Murata están basadas en el control de los empleados, o sea, ellos son trabajadores de la seguridad. Están en el subte, están en los trenes, están en distintos comercios, pero la empresa los controla a sus trabajadores como si fuera la propia policía y no empleados de dependencias públicas y en especial en los lugares donde trabajan y se organizan. Murata Sociedad Anónima no quiere que los trabajadores se organicen, no quieren quejas, quieren que trabajen muditos, sin chistar y no respetan sus derechos. No respetan sus derechos incluso llegando a la muerte de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque Miguel Olmedo era un empleado de 64 años que prestaba servicios de vigilancia para esta empresa, para Murata, desde hacía 12 años. Y a pesar de su reticencia a causa de la pandemia del COVID-19 y su consecuente cuarentena, ahí va, se me lenguó la traba, fue enviado a trabajar a la Villa 31 bajo amenaza de despido. La empresa sabía que sufría depresión, que era grande, que no podía ir a trabajar, que había pedido una licencia, que la licencia se la dieron, pero que igual le dijeron tenés que ir a trabajar porque si no te vamos a descontar. Allí, cuando fue a trabajar a la Villa 31, se contagió de COVID y poco tiempo después falleció. Nilda Olmedo, su hija, la estuvimos entrevistando acá en este programa esta semana y por eso elegí esta empresa, dijo que la empresa estaba al tanto de las complicaciones de salud que convertían a su padre en una persona de riesgo, tenía síndrome coronario, hipertensión, etcétera, y que aún así lo obligaron a trabajar igual. La empresa, además de rechazar la solicitud de la licencia, estando incluso a tres meses de jubilarse, también tenía malos tratos para con Miguel, pero él, investigando ahí, no fue la última víctima de la precarización laboral, ni tampoco fue la única, porque trabajando para esta empresa también perdieron la vida a Atilio Acosta, Néstor Farías, Claudia Andrades, Juan Campos, Valeria Paez y Martín Pino, quien falleció este último en el 2018. La empresa, como dije al principio, no solamente está en los trenes argentinos, sino que también está en el subte, donde también Murata, bajo el concepto de precarizar las condiciones de trabajo, despidió en mayo del 2016 a 25 espliaros que se organizaron para tener un mismo convenio que los trabajadores del subte. O sea, en todos lados está metido de alguna forma el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso también a través del subte. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también el expresidente Mauricio Macri está metido en esto, pero ya voy a ir a eso porque primero quería hacer hincapié en la persecución que le hacen a los trabajadores y al maltrato que sufren por parte de Murata Sociedad Anónima. La empresa de seguridad privada, como vos bien decías, está en connivencia con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y también fue un gran aportante para la campaña presidencial de Mauricio Macri, porque hizo negocios millonarios con él y también con el gobierno de la ciudad, tercerizando tareas de vigilancia también en distintos ministerios y en el Banco de Ciudad, entre otros. Además de garantizar el control casi policial de los empleados públicos, marcando así a dedo a quién se organiza y a quién se quiere sindicalizar. En el caso de las compañías de seguridad privada que se reparten las licitaciones en territorio porteño, Murata Sociedad Anónima es una de las que obtuvo contratos más jugosos y al mismo tiempo, tanto a nivel de la empresa como a la de su dueño, Roberto Ragle Whisky, se sitúa en los grandes benefactores de la campaña de hoy de Juntos. El dato surge de los propios balances que hicieron ante la justicia electoral, es decir, que son públicos y que cualquiera que nos esté viendo o escuchando lo pueden ir a corroborar. ¿Por qué elegí a Murata Sociedad Anónima? Porque me parece una vergüenza y un descaro por parte de este señor Roberto que siga tratando así a sus empleados, porque mientras él no les importa la vida de ellos, nosotros decimos basta de eso, nuestra vida vale más que sus ganancias. Y justicia por Miguel Olmedo.